Si quieres me puedes dejar Entre las páginas que llevas en el pecho Si quieres me puedes convertir En canción o recuerdo entre tu cuerpo Y si te asusta tu pasado Yo lo sorprenderé con tu cuerpo en el armario Si me quieres a tu lado Solo camina, camina muy despacio Quieres escapar de una fiesta elegante Y poder bailar bajo estrellas lembrantes Tal vez terminar en algún hotel barato O tal vez era cantando juntos a asfalto Y que hay un lugar al que no iré con nadie Para respetar la silueta que dejaste Yo quería crecer entre tus labios Enloquecer el deseo que has callado Y tal vez me vi nervioso ante tu mirada Que a mi parecer siempre fue maris helada Nunca lo sabré Guardaré este momento por si alguna vez Te despierto lejos de tu cuerpo Y te puedo llevar A donde siempre has deseado Sin importancia hay que tomar Una vez pasada un buen auto Me alucina buen bar Un buen lugar para encontrarte Y si hay que seguir Procura nunca olvidar Me he sido incapaz de regresar a este lugar Y si la ausencia de tu cuerpo me ha marcado No lo entiendo Tal vez al despertar No entiendas bien lo que pasó Porque el vagón al que subimos A toque blues no me volvió Si quieres volver a empezar Esta es la parte donde vuelves y yo vuelvo Si quieres me puedo convertir En canción o un cuento muy mal hecho Y quieres escapar de fantasmas Si quieres esperarme antes Y poder bailar Aunque seas calofriante Tal vez terminar En una casa de espantos O tal vez era Lanzando lejos tus zapatos Que hay un lugar Al que no iré con nadie Para respetar La silueta que le gasté Yo quería crecer Entre tus labios Enloquecer El deseo que has callado Y tal vez me vi nervioso Ante tu mirada Que a mi parecer Siempre fue mal y salada Nunca lo sabré Guardaré este momento Por si alguna vez Desperto lejos En tu cuerpo Un hombre Un hombre Un hombre No D99 No Un hombre Un hombre Un hombre Su Gracias por ver el video